La vida y el triste final de Bart Ward, estrella en Batman Bart Ward nació como Bert John Jervis Jr. el 6 de julio de 1945 en Los Ángeles, California, de Bert John Jervis Sr. y Marjorie Ward. Su padre era un exitoso agente inmobiliario, que también era dueño de un espectáculo itinerante sobre hielo llamado Rhapsody on Ice. Su madre era ama de casa. Bart había estado patinando sobre hielo desde que comenzó a caminar. Cuando tenía solo dos años, apareció en una revista local como patinador profesional sobre hielo. También había aprendido artes marciales y atletismo a una edad temprana. Poco o nada sabía él que estos rasgos se convertirían en rasgos decisivos para ganar su papel revolucionario en la televisión. Cuando era adolescente, Bart practicaba muchos deportes. Dominaba las artes marciales, la lucha libre o el tenis. También era sorprendentemente bueno en ajedrez y jugaba como primer tablero para su escuela, la Beverly Hills High School. También sobresalió en lo académico y terminó entre el 3% superior en la prueba de matemáticas y ciencias en UCLA. Además, fue el lector más rápido del mundo en un momento. Marcó 30.000 palabras por minuto. Recibió una gran cobertura de los medios y fue conocido como el Niño Maravilla. Además de sus capacidades intelectuales y físicas, también mostró una inclinación natural hacia los negocios. Con la ayuda de su padre, creó su propia agencia inmobiliaria cuando era adolescente y la dirigió con éxito. Casi al mismo tiempo, conoció a un popular productor de Hollywood llamado Saul David, quien le presentó a un agente allí en Hollywood. Aparentemente, Bart había desarrollado un gran interés en actuar en esa época. Sin embargo, sus habilidades en artes marciales y sus capacidades atléticas le ayudaron a conseguir el papel de Robin, su primer papel en pantalla. Tenía 19 años cuando hizo una audición para el papel de Robin, el compañero de Batman, en la serie de superhéroes Batman. Su primera entrevista se realizó en la oficina de la 20th Century Fox. Sin embargo, su falta de experiencia en la actuación se convirtió en un obstáculo. Pero eso no le impidió ganar el papel. La estrella de Hollywood, Adam West, interpretó el papel principal, el de Batman. Mientras que Adam tenía un doble de acrobacias en los sets, Bart realizaba principalmente sus propias acrobacias. La serie se estrenó en 1966 y se convirtió en un éxito inmediato. A pesar de que a Bart se le pagaba mucho menos, hacía sus propias acrobacias y esto le ayudó a ganar unos dólares más. La serie fue muy popular entre las masas y muchos la describieron como la serie de televisión estadounidense más popular de mediados de la década de 1960. Más tarde fue descrita por muchos críticos como una de las mejores series de todos los tiempos. La serie duró tres temporadas y cubrió 120 episodios. También fue retransmitida, más adelante, muchas más veces. Aunque el éxito universal de la serie benefició enormemente a Adam West, debería haber hecho lo mismo por la carrera de Bart. Sin embargo, le resultó difícil encontrar buenos papeles de actuación una vez que terminó Batman. La mayoría de los papeles que le ofrecieron fueron represalias del papel de Robin. En 1967 apareció en cinco episodios del programa de juegos de Hollywood Squares. Hacia finales de la década de los 70, interpretó el papel de voz de Robin en la serie animada Las nuevas aventuras de Batman. Dos años después repitió el papel en el especial de televisión de acción en vivo titulado Leyendas de los superhéroes. Luego repitió su papel en muchas adaptaciones de acción en vivo o animadas del personaje de cómic Robin. En ausencia de buenos papeles en largometrajes, se dedicó a hacer películas para televisión. Sin embargo, antes de eso había interpretado el segundo papel principal en la película de 1966 Batman, que era una adaptación de la serie de televisión del mismo nombre. La película no tuvo tanto éxito como la serie y recibió críticas, en su mayoría, por encima de la media. Pero recibió una tibia respuesta en taquilla. A pesar de un sueño que comenzó en su carrera, recurrió a interpretar papeles pequeños o secundarios en películas de televisión como Kill Crazy, Virgin Hike o The Dueling. Sin embargo, su legado como Robin siempre fue recordado. Apareció en muchas reuniones del elenco y el equipo de la serie original de Batman. Además, también ha sido amigo de toda la vida de Adam West, su coprotagonista de la serie. En 1985, Dizzy honró a Bart con un lugar en su prestigiosa lista de 50 que hicieron genial a Dizzy. Esta lista se dio a conocer en la publicación del 50 aniversario de la compañía. En 1995, lanzó una autobiografía titulada Boy Wonder, My Life in Tides, en la que escribió su experiencia trabajando en Batman. Bart también es conocido por su trabajo benéfico. Junto con su esposa, dirige una organización benéfica llamada Rescate y Adopciones de Gentiles Gigantes, que rescata perros en particular de razas más grandes como el Gran Danés. Cambió su nombre de pantalla a Bart Ward, ya que era más fácil describir y pronunciar que su nombre de nacimiento, Bert John Jervis Jr. Se casó con Bonnie Lindsay en 1965. La pareja se divorció en 1967. Se casó con Casey Kers y Mariana Torquia en 1967 y 1985, respectivamente. Ambos matrimonios terminaron en divorcio. Finalmente se casó con Tracy Posner en 1990 y la pareja ha estado junta desde entonces. Bart tiene una hija de Tracy. Otra hija, Lisanne, de su primera esposa, Bonnie. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Bart Ward. Les deseo a todos salud y felicidad. Y nos vemos en los próximos vídeos.